Será mejor que rodé pronto la montaña porque si no le voy a dar unos cates. El arte del doblaje no es simplemente hablar, sino también actuar y sentirse uno con el personaje, aun cuando pueda tratarse de un dibujo animado. Eso es lo que han logrado estos famosos, llevando su talento más allá de las telenovelas, series o películas. No, no, no te me acerques, no te, no te, por favor, no. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el Top 10 de famosos mexicanos que han hecho doblaje. Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Número 10. Angélica Vale. Si alguna vez has muerto de risa con el personaje de Ellie en la Era del Hielo, entonces ya has conocido el excelente trabajo de doblaje de Angélica Vale. ¿Qué les puedo decir? ¡Están peques! ¡Hacen de mi vida una aventura! Y si chillaste a Moco Tendido con la apasionada interpretación de la Llorona por parte de Mamá Imelda en Coco, entonces no necesitamos decirte que esta actriz tiene un gran talento para dar vida a personajes animados, sin importar cuáles sean los retos que la película le presente. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Número 9. Edgar Vivar. Este queridísimo actor que nos hizo reír durante nuestra niñez interpretando papeles como El Ñoño, El Botija y El Señor Barriga en El Chavo del Ocho, decidió incursionar en el mundo del doblaje a principios del año 2000 y hoy en día nos sigue haciendo reír, aunque no siempre sepamos qué es él. En mi villano favorito es la voz de Silas Pietracero, el jefe de Gru. Después de aquel incidente con la salsa... Soy el director de la liga. ¡Silas Pietracero! En Ratatouille, él le da vida al chef Gusteau. Y jamás dejen que nadie defina sus límites por venir de donde vinieron. El único límite es su alma. Y en Up, una aventura de altura, hace la voz de Doug. Sí, el perrito. ¡Oh sí! Me quedaré en el agujero y voy a capturar al ave. También has podido disfrutar de su trabajo en Minions, los pingüinos de Madagascar y los Bugs Trolls. Número 8. Omar Chaparro. Algunos lo aman, otros lo odian. Pero lo que es bien cierto es que este señor no pasa desapercibido. Y lo que es innegable es que cuenta con múltiples talentos, ya que es actor, cantante, compositor y comediante. Escorpión dorado. Escarpón dorado. Me la pelas. Me la pelas. Por si fuera poco, en el año 2004, Omar Chaparro decidió probar suerte en el mundo del doblaje, por lo cual le has escuchado como Poe en Kung Fu Panda. Bueno, tanto entrenamiento ya me dio hambre. Como el malvado síndrome en Los Increíbles. Es que yo soy tu mejor admirador. Y como la abuelita Pocket en Busa Caperuza, La Verdadera Historia. Deja que yo me preocupe por esos chamacones. Oh, casi lo olvido, les preparé galletas a todos. Número 7. Víctor Trujillo. Ah, no podemos negar que en México tenemos mucho talento. Aquí te presentamos a otro famoso multifacético, locutor, comediante y actor de televisión mayormente conocido por ser el payaso broso desde finales de los años 80s. Aunque para las nuevas generaciones quizás es más reconocido por ser la voz de Zooli en Monster Sing Nada va a salir de ahí a asustarte, ¿verdad? y su secuela, y por darle vida al señor increíble en Los Increíbles 1 y 2. Yo creo que puedes saber mucho de una mujer por el contenido de su bolsa, pero tal vez tú no tenías eso en mente. Aunque si fuiste niño en los 90s, seguro lo recordarás como la voz del inigualable leono en Thundercats. ¿Alguna vez? Eso ya lo veremos. Su trabajo también incluye películas como Superman 3, dándole voz al mismísimo Superman y también a Michael Douglas en varias de sus películas. Número 6. Andrés Bustamante. El famosísimo Weedy Weedy es otro más en la lista de mexicanos multitalentosos que parecen haber hecho de todo en sus carreras. Además de comediante, Andrés ha sido conductor, productor y escritor. A principios de la década del 2000 decidió incursionar en el mundo del doblaje y desde entonces ha interpretado a Mike Wazowski en Monster Sing. Ross, mi lindo y rancio bombón, estás fabulosa. ¿Hoy traes otro corte? ¿Verdad que sí? ¡Es otro corte! A Gru y Drew en Mi Villano Favorito. Soy Gru, de Mi Villano Favorito 3. Y en uno de sus trabajos más recientes al gestor en Coco. Ah, ¿y si le decimos que no hay baños en la Tierra de los Muertos? Número 5. Kalimba Marichal. Mucho antes de que Kalimba fuera integrante del famoso grupo juvenil, La Onda Vaselina ya era un artista conocido en el mundo del doblaje. A su corta edad participó en la película El Rey León, interpretando las canciones de Simba como Cachorro Y también en Chicken Little doblando la voz del personaje principal. Algunos de los personajes por los que también es conocido son por ser la voz principal en Oye Arnold y la voz de Jim en Jimmy y el Durazno Gigante. Aunque la verdad es que su lista de películas y series es impresionante. Número 4. Demian Bichir. Este actor de cine y televisión, conocido también internacionalmente por sus apariciones en series estadounidenses, ha realizado doblaje tanto en películas como en caricaturas. Entre los dibujos animados más famosos en los que participó, tenemos a Aladdín, en el cual le dio voz al personaje principal. Bueno, podemos dar un paseo si quieres, salir del palacio, ver el mundo. Claro, también cabe mencionar que en La Sirenita le dio voz al príncipe Eric, aunque este dijo como dos palabras en toda la película. ¡Qué linda! Y también al chef Louis, sí, aquel que estaba obsesionado con atrapar y cocinar a Sebastián. ¡Le pasó, le pasó! ¡Jiji! 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 Con mi hacha los paso en dos. En películas, hemos escuchado su voz en Volver al Futuro 1 y 2, dándole voz a diversos personajes, así como en Batman y en el 007 Licencia para Matar. Número 3. María Antonieta de las Nieves. ¿Quién, Rina? ¡Ay! ¿Qué significa eso? ¿Esta? Sí. 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 ¡Amor, pas! Conocida internacionalmente por su personaje de la chilindrina, esta actriz tiene también una amplia carrera en el doblaje, haciendo la voz de diferentes personajes de series de televisión estadounidenses de los años 60 y 70. Por nombrar algunos, te mencionaremos a Eddie Monster en la familia Monster, Merlina en Los Locos Adams, ¡Mamá, sintétalo! Patichica en la serie de Batman y Lucero en Los Supersónicos. ¿Y si voy a nadar a Acapulco? También llegó a darle voz a varios personajes en películas, como a Dorothy en El Mago de Oz y a Vanelope en Wreck-It Rap. Venga, compañero, chócala. ¡Ay, tú puedes, flacú! ¡Radme pata! ¡Tú eres un buen pana! Número 2. Eugenio Derbez. Se está riendo y yo me estoy enojando. Eugenio Derbez se ha dedicado por 20 años al doblaje, y aunque sus trabajos no han sido muchos, es uno de los más fácilmente reconocidos por haber dado voz al famosísimo burro en la saga de Shrek, a quien ha interpretado en todas sus secuelas durante 10 años. De mí ya se han burlado. Amigos, bebés, tenés. ¡Ya deja de cantar! Y seamos honestos, la ames o la odies es una interpretación que no se borra nunca de la memoria. ¡Guau! ¿Solo un amigo dice la verdad tan cruda? Sin embargo, además del burro, Derbez también le prestó su voz al dragón Mushu en Mulan 1 y 2. ¡Qué actorazo! Y a Jim Carrey en la película Sí, señor. ¡Vives la vida! ¡A ti nada te asusta! Antes de revelar nuestro puesto número 1, he aquí algunas menciones honoríficas. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Voy a jugar! Yo soy muy contenta de estar haciendo otra vez el doblaje de la vaquerita Jessie, porque desde la primera película que hice que fue Toy Story 2, le agarré muchísimo cariño y siento que en algunas cosas me parezco a ella. No me hagas reír. Postata, no tendrá la luna jamás. Y postpostata, cuando haya acabado con él, va a estar suplicando por piedad. Número 1. Jorge Arbizu. Si fuiste niño en el siglo XX, entonces seguramente conoces a este actor como el Tata. ¡Ilicito! ¡Ilicito tienen el caos con animales! Haciendo doblaje desde la época de los años 50, realizó las voces de muchos dibujos animados que seguramente conoces, como Bugs Bunny. ¡Hola amigos! ¡Miren este libro! El Pato Lucas. Popeye el Marino. No te preocupes, tenemos bastante comida en los almacenes. Pedro Picapiedra. El Pájaro Loco. Scooby Doo. De acuerdo. El Monstruo Come Galletas. El Gato Félix. ¡No tiene miedo a nada! Y bueno, podríamos seguir con la lista, pero este top 10 se volvería eterno. Así que mejor resumámoslo en que quizás los mejores recuerdos de tu niñez llevan la voz del Tata. Además de sus contribuciones a los dibujos animados, su trabajo se puede escuchar en videojuegos, películas y series de televisión como Batman. Todo lo que tienes que hacer es asociarte conmigo en esta compañía cinematográfica. Lamentablemente, el Tata falleció a la edad de 81 años, pero dejó un legado en doblaje que no tiene igual en la industria mexicana. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevo contenido publicado todos los días.